Tropas del Ejército Nacional continúan comprometidas con la población en el marco de la asistencia militar con el fin de proteger la vida de los ciudadanos, así como garantizar el derecho de la población a los servicios esenciales y mantener o restaurar el orden, apoyando a las instituciones del Estado para que puedan ejercer su labor. De esta forma, se han desplegado más de 2.000 hombres en los departamentos de La Guajira y Cesar, quienes están comprometidos para brindar seguridad a cerca de 2 millones de habitantes en esta región. Dentro del marco de las operaciones de apoyo y defensa a la autoridad civil, las tropas del Ejército Nacional se encuentran realizando tareas de asistencia militar, que no es otra cosa que la de prestar apoyo a la Policía Nacional y a las demás instituciones del Estado, a los gobiernos departamentales y municipales, con el propósito de proteger a la población civil, proteger la infraestructura pública y privada, así como garantizar el libre tránsito en las carreteras, el tránsito de bienes y servicios, la libre locomoción de nuestros conciudadanos. Y nos encontramos dispuestos y listos a seguir ayudando en esta tarea de defender la vida, honra y bienes de todos nuestros residentes en Colombia. ¿Estos hombres se encuentran en toda la jurisdicción de la décima brigada? Correcto, en los departamentos de Guajira y Cesar tenemos en este momento más de 21 puestos de control sobre la Ruta del Sol, principales peajes, así como en nuestras dos principales ciudades, Valledupar y Río Hacha, y en los cascos urbanos de los municipios. Asimismo, los soldados de la décima brigada se encuentran custodiando ocho peajes, diferentes activos estratégicos, dos ciudades principales, 34 municipios, 163 corregimientos, 403 kilómetros de frontera y más de mil kilómetros de vías principales. De esta forma, el Ejército Nacional continuará atento a la seguridad y tranquilidad de los colombianos en el marco de la asistencia militar en los departamentos de La Guajira y Cesar. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.